Unámonos mis hermanos a la oración de Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amados hermanos Madurar es llegar a la plenitud Madurar es llegar a ese momento En que nuestras fuerzas, nuestras capacidades Se han desarrollado La infancia es hermosa Sobre todo por la inocencia La juventud es bella Sobre todo por el entusiasmo Pero ni el niño ni el joven Han alcanzado el pleno desarrollo De sus capacidades El pleno desarrollo de las capacidades físicas Intelectuales Artísticas Va a venir un poco después Se requiere la edad madura Lección muy bella nos dio Jesucristo Porque el Señor Siendo quien era Dios verdadero Y hombre verdadero No empezó a predicar Públicamente Ni a ejercer su ministerio Sino cuando llegó A la Madurez A la edad adulta Nos dice el evangelista San Lucas En el capítulo 3 Que Cristo tenía unos 30 años Había llegado a la plenitud De sus fuerzas físicas Emocionales Intelectuales Y desde esa madurez Empezó a derramar Con abundancia La sabiduría La bondad Los milagros Los exorcismos Podemos decir que El ministerio público De Cristo Fue el fruto De su madurez La primera carta Del apóstol San Pedro Es un documento Precioso Especialmente Para cuando uno Está empezando En la fe Que yo creo que De alguna manera Todos somos siempre Principiantes Esa primera carta De Pedro Tiene una comparación Muy bonita Dice Que nosotros Vamos recibiendo Como la leche Como el niño pequeño Que tiene que ser Amamantado La carta A los hebreos Hace una comparación Semejante También Refiriéndose A ese Alimento Elemental Ese Alimento Sencillo Pero tan nutritivo Que recibe La criaturita El bebé Que recibe La leche La leche materna Pero en la primera Carta a los corintios Capítulo 13 Nos dice El apóstol San Pablo Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Razonaba como niño Cuando me hice adulto Dejé las cosas De niño Y nos está hablando Con esa comparación Que nosotros Tenemos que llegar A una cierta Madurez Tenemos que llegar A una cierta madurez No podemos ser niños Eternamente Hay que llegar A una plenitud Hay un sacramento En nuestra iglesia católica Que es el sacramento De la madurez Ese sacramento Es El sacramento ¿Cuál es? Confirmación Gracias a Dios Respondió una persona Hay más de 100 asistentes Respondió una persona Gracias a Dios Entonces Entonces el sacramento De la madurez Es la confirmación El sacramento Del inicio ¿Cuál es? El bautismo El sacramento De la madurez Es la confirmación El Dios Que te dio Los dones En el bautismo Te da la madurez Con la confirmación Por eso En ese sentido Tiene Mucha razón El hecho De que se suele Recibir La confirmación Después En la vida Después En una época Se daba la confirmación A los bebés A los niños Hoy Se sigue ese criterio De darlo A los mayores Darlo a los mayores Pero bueno Esa discusión Teológica Y litúrgica No es la que nos interesa Aquí Sino recordar Que hay un sacramento Que habla De la madurez El bautismo Es Como depositar Semillas De la gracia Pero esas semillas Están llamadas A crecer Que bonito Pensar eso Lo que Dios Me ha dado Debe Crecer Por eso Los dones Los talentos Los carismas Deben Crecer En nosotros Crecer Que dolor Se siente Cuando uno Encuentra Una persona Y dice Este hubiera Podido ser Hubiera Podido ser Yo me acuerdo Por allá De mi época De adolescencia Y juventud Que participé En unas pruebas Que se llaman Olimpiadas De matemáticas La persona Que dirigía Esas pruebas Allá en mi país En Colombia Era una persona De aquí De los Estados Unidos Precisamente Una señora Que era matemática Ella de profesión Era profesora Y me acuerdo Su rostro De pesar Cuando decía En muchos lugares De un país Como Colombia Hay personas Que hubieran Podido ser Hubieran Podido ser ¿Qué? Grandes talentos Grandes científicos Grandes matemáticos Pero les faltaron Las oportunidades Les faltó Apoyo Les faltó Escuela Les faltó Una mano Que les tendiera Y le da Uno pesar Le da uno pesar Que una persona Que hubiera Podido ser No llegó A ser Porque le faltó A veces Son elementos Que faltaron Externamente Que era sobre todo A lo que ella Se refería Diciendo Debemos trabajar Por mejorar El sistema Educativo Colombiano Porque hay muchos Que tienen talentos Y que podrían Podrían mejorar Pero no le llegó Ese ambiente Esa mano extendida No le llegó Entonces se quedó A mitad de camino Otras veces Hay talentos Que no se desarrollan ¿Por qué? No se desarrollan Porque la persona No puso De su parte Se le olvidó Poner de su parte Hubiera podido ser Hubiera podido ser Un gran atleta Pero Cada mañana Tenía una terrible pelea Como peleaba Peleaba con las cobijas Casi siempre Ganaban las cobijas Entonces ¿Qué pasaba? Que No se puede llegar A ser un gran atleta Sin mucho Entrenamiento Y el entrenamiento Requiere Esfuerzo Requiere Constancia Eso no es que Dos veces a la semana Me doy una carrera Brutal Hasta desmayarme No, no, no Es la constancia La constancia Hubiera podido ser Un gran guitarrista Pero No entrenaba No practicaba Hubiera podido ser Un gran pianista Pero No practicaba Hubiera podido ser Un gran ladrón Gracias a Dios Gracias a Dios No practicaba Aquí estamos hablando Desde las cosas buenas No me confunda Si hay gente Que ya se estaba Confundiendo Y decía Bueno Esto para donde va Esta charla Entonces Los dones Hay que cultivarlos Hay que practicarlos Hay que ejercerlos Hay muchos dones Que Dios da Entonces piense Por ejemplo Como le da Dios Las cosas a usted Dios las da Como en el bautismo En semilla Y como puede descubrir Usted lo que Dios Le ha dado Dios le da Unas indicaciones Le voy a contar Aquí tres indicaciones Que le da Dios Que son señales Señales muy especiales Donde Dios Te está diciendo Este es un regalo Que yo te he dado Este es un regalo Que yo te he dado Para que no lo dejes perder Para que luego No tengas No tengas que decir Yo hubiera podido ser No Para que no nos quedemos Mis hermanos En la nostalgia Que pesar Cuando uno se queda En la nostalgia Ay si yo hubiera sido Yo hubiera podido ser Un profesor Hubiera podido ser Un abogado Hubiera podido ser Un atleta Hubiera podido No nosotros No estamos llamados A la nostalgia Oiga esta frase Tan bonita No estamos llamados A la nostalgia Sino a la victoria No estamos llamados A la nostalgia Hubiera podido Y de nuevo Mi pensamiento Como por gravedad Se dirige Hacia los jóvenes ¿Por qué? Porque estadísticamente Y no se me vayan A poner bravos Los jóvenes Pero estadísticamente La época En la que uno Pierde más el tiempo Las fuerzas La energía Es en la juventud Muchas veces Por falta De acompañamiento Otras veces Porque uno No se deja Acompañar Se pierde mucho Por ejemplo Piense usted Lo que es el cerebro El cerebro De un niño El cerebro De un joven Es algo maravilloso La juventud Es algo extraordinario Yo me acuerdo Yo hice una pequeña misión En la isla De Aruba En la isla De Aruba No es raro En Aruba Encontrar personas Que hablan cuatro idiomas Son personas De 16 años De 18 años Hablan cuatro Cinco idiomas Miren los idiomas Que hablan Resulta que Como Aruba Pertenece Políticamente A Holanda Entonces Hablan holandés Como Ahí hay una forma De lengua criolla Una especie De creol Una especie De papiamento Que tienen ahí Entonces Habla también El papiamento Como van tantos Turistas De lengua inglesa Hablan inglés Como están Al lado De Venezuela Y van también Muchas personas De Sudamérica Hablan español Entonces Yo me encontraba Con un muchacho ¿Usted Que edad tiene? 16 años Y medio Habla cuatro idiomas Es impresionante O sea Lo que puede Realmente El cerebro humano Es impresionante Y así Como hablamos Del conocimiento Hablamos De otras habilidades En muchos Países de Europa Por ejemplo Es Esencial Que todo niño Que todo joven Aprenda a tocar Un instrumento Y muchos de ellos Escogen instrumentos Difíciles Entonces Tocan Violín Tocan Piano Tocan Saxofón Tocantuba Por allá Gente Están cultivando Esa es la edad Para cultivar tantas cosas Entonces Dios te ha dado Grandes semillas Y lo mismo vale En el plano espiritual Hay talento Talento para la escritura Talento para la biblia Talento para la predicación Talento para el canto Que hermoso Que hermoso Cuando una persona Se da cuenta Dios me ha regalado Es para su gloria Que bello Entonces Como puede uno Ayudarse a identificar Dones que uno tiene Que Dios Se los ha dado Como en semilla Primero Primera señal Hay como una especie De alegría Entonces Si Dios te ha dado Un talento Para el estudio Te da como alegría Estudiar Conocer Profundizar un poco No te quedas Con el mínimo Acuérdese que La ley del mediocre Es lo mínimo Lo mínimo Mínimo Entonces me preguntaba Un señor Que es lo Lo mínimo Que yo debo besar A mi esposa Así como mínima Sin que se dañe El matrimonio Lo mínimo No ya se dañó Cierto Si está preguntando eso Quiere decir que Ya ese matrimonio Va muy mal El que pregunta Por el mínimo Ya va Mal Mal en la vida Lo mínimo Entonces Primera señal La primera señal es Una cierta alegría Mira Tu un día entras Un día entras A un sagrario Es decir A una iglesia Y te acercas Al sagrario Entras Y te quedas Ahí en silencio Y no sé Empiezas a experimentar Algo bonito No sabes Ni que nombre Tiene Es como una paz Es como una dulzura Es como un estar A gusto Que te está diciendo Dios Con esa alegría Te está diciendo Te estoy dando Un regalo Un regalo De oración No todo el mundo Siente eso Pero tal vez Tú sí Tú sí Entonces hay que estar Atento En donde se encuentra La alegría Hay que Tener en cuenta Que sea una alegría Más o menos Más o menos Que Más o menos Firme Porque a veces Hay alegrías Que son Esporádicas Eso no tanto Pero si tú Te vas dando cuenta Oiga Esto me da Una alegría Es algo bueno Por supuesto Estamos hablando Solo de cosas buenas Por eso dije El ejemplo Ese tonto Chistoso Del ladrón No No, no, no Aquí estamos hablando Es de cosas buenas Si tú haces una cosa buena Y sientes alegría Por ejemplo Otro día Que se organizó Para la misión De Adviento Que vamos a llevar Unos alimentos A una gente Sin techo Unos homeless Vamos a llevarles Unos alimentos Y tú ayudas En eso Y fue una noche Pesada Finalmente Te acostaste Dos y media De la mañana Al otro día Tenías que levantarte A las seis y media Apenas dormiste Tres, cuatro horas Pero cuando te despiertas Te sientes todavía feliz Sientes una alegría Que bonito Haber podido hacer eso Me siento bien Esa es una señal No la desprecies Dios te habla A través de esas alegrías Y los dones Pueden ser muy distintos Ya te dije Alguien le puede llamar La atención El profundizar La escritura Yo me acuerdo Una vez En un grupo De jóvenes Comenté Que en el evangelio Según San Lucas Cuando el ángel Saluda A María Santísima La saluda Pues el texto Está en griego Y le dice Jaire Quejaritomene La expresión Quejaritomene Quiere decir Es lo que se suele traducir Por llena de gracia Incluso yo una vez Le puse música a eso Jaire Que tiene su colegio Que tiene su colegio Que tiene su universidad Yo quiero saber más Yo quiero saber más En eso se escribió La Biblia está en griego Bueno el nuevo testamento Está en griego Yo quiero aprender ¿Dónde puedo aprender griego? Ve Ahí te está hablando Dios Dios te habla A través de esas cosas sencillas Y te está mostrando algo Entonces Alegría Esa es una señal Una alegría Que no es esporádica Que no es por un instante Que no es efímera No es pasajera Una alegría que te queda Yo le puedo asegurar Que si le preguntamos A estos amigos Del ministerio de música Dije misterio o ministerio Son un poco misteriosos ellos Si les pregunto A los amigos Del ministerio de música Usted como llegó ahí Seguro me van a decir Porque yo oía eso Y me gustaba Me parecía como bonito Me sentía bien Dios Hace su obra así Entonces hay que estar atentos A las alegrías El Espíritu Santo No suele dar Empellones No suele dar empujones De vez en cuando los da ¿No? Porque acuérdate que San Pablo Lo tiró al suelo O sea que de vez en cuando El Espíritu Santo Da unos empellones Así fuertes Pero la mayor parte De las veces El Espíritu Santo Es suave en su acción Pero quiere un oído Atento Entonces hay que estar atentos A las alegrías ¿Qué te da alegría? El servicio La oración silenciosa El canto de su gloria La misión Estuve en casa Allá por el centro de España Estuve en casa Y entonces me contaba La mamá Que ella había tenido Dos hijos Pero uno no estaba en casa Porque estaba haciendo Una misión Estaba en Honduras Muchacho español Haciendo una pequeña Misión católica En Honduras Que bonito oye ¿Y cómo empezó eso? Que él empezó a oír Historias de misioneros Y dijo ¿Y yo por qué no hago eso? ¿Yo por qué no voy por allá? Sintió amor Sintió alegría Y dijo Yo voy a hacer eso Piensen en el caso mío Ustedes ven que cuando les hablo Les doy ejemplos De distintos países Porque me ha tocado Ir a distintos países La última invitación Que recibí Es para ir A este país Que se llama Myanmar Myanmar Eso queda en el sudeste asiático Yo no sé que quiera Dios Pero tal vez El año entrante Voy a ir Al Asia Voy a ir A Myanmar Esa es la vida mía Yo resulto yendo A unos sitios Que nunca me había imaginado Cuando estaba En el norte de Canadá Yo nada más miraba eso Por allá en Edmonton En el estado de Alberta Y decía Yo que hago por aquí Que hace por aquí El hijo y mi mamá Ya ves Dios hace esas cosas Y Dios Te habla al corazón Si tu le escuchas Dios te habla Y es importante Que identifiques Esos dones Que son tuyos Que es el lenguaje De Dios para ti No todas las cosas Son tan espectaculares A ojos del mundo A veces son cosas sencillas Me llama la atención Cuando una persona Dice Por ejemplo Yo quiero ser ¿Qué es lo que yo más Quiero ser en la vida? Quiero ser Astronauta Quiero ser De la primera colonia Que viva en Marte Pero otro dice ¿Sabes qué quiero ser yo? Quiero ser un buen papá Y eso también es de Dios Quiero ser mamá Hace poco me sorprendió Una muchacha De un grupo de oración Que dice Ella es muy buena estudiante Y decía Pues todo el mundo Le tiene planes ¿No? Vas a terminar esto Vas a hacer una maestría Vas a hacer un doctorado Vas a dar grandes conferencias Y ella decía Pero es que lo que yo más Quiero en la vida Son hijos Yo quiero ser mamá ¡Qué linda! Sobre todo en nuestro tiempo Donde lo que menos se aprecia En la mujer Es la maternidad Fíjese usted por ejemplo Que esta página Este servicio de internet Que se llama Google Usted entra en la página De búsqueda de Google Y ellos muchas veces Utilizan la fecha Para hacerle promoción A algo Porque se cumplen Los 200 años Del nacimiento De Goethe O porque se cumplen 50 años De la declaración De no sé qué Y ellos ponen ahí Esos unos dibujitos A veces unos jueguitos Esos se llaman Los doodles Los doodles De Google Bueno Y yo he visto De esos doodles He visto año tras año Muchos de esos doodles De esos dibujitos Conmemorativos Se refieren a mujeres ¿Y qué celebran En las mujeres? La mujer escritora La mujer astronauta La mujer artista La mujer que luchó Por derechos humanos La mujer Y todo eso está muy bien Mujeres científicas Mujeres empresarias Mujeres, mujeres Nunca he visto Y yo soy una persona Atenta en eso Nunca he visto Que celebren a una mujer Por el simple Y hermoso hecho De ser Mamá Eso no vale Por eso me llamó Tanto la atención Y van dos veces En la vida Que me pasa La otra vez Me sucedió En la ciudad De Tarragona En España Estaba también allá En una breve visita En Tarragona Y decía una chica Colombiana de nacimiento Pero criada en España Decía Pues yo creo que yo he nacido En el siglo equivocado Porque ahora Todas las chicas Lo que quieren hacer Es ser Gerentes Empresarias Actrices Científicas Y yo lo que quiero ser es Mamá Y quiero Y quiero crear unos hijos Y quiero ser feliz Con mis hijos Y con mi hogar Entonces La primera señal Es la alegría Examina Que le trae Una alegría Tranquila Y limpia Una alegría Mira las características Alegría Tranquila Limpia Y constante Vamos a ponerlo Por lo menos Frecuente Si no es constante Frecuente Alegría limpia Que es una alegría limpia Hombre Que si es una alegría En el pecado No cuenta Una alegría limpia Una alegría Tranquila Una alegría Frecuente Constante Ahí te está hablando Dios Ese es tu verdadero ser Ese es el plan de Dios Para ti No te dejes deslumbrar Por las cosas de este mundo Este mundo vive De deslumbrar Este mundo vive De deslumbrar En cambio Dios No deslumbra Sino que Ilumina Segunda característica Para encontrar los dones Y para crecer en los dones Segunda característica No es solo que te guste No es solo que te traiga alegría Sino que tienes Una cierta facilidad Una cierta facilidad Por ejemplo Si una persona Dice Yo creo que Dios Me lleva por la línea del canto Y resulta que lo ponen A arriar ganado Y se desafina Entonces tal vez No es el canto Tiene que hacer Demasiado esfuerzo Demasiado Demasiado esfuerzo Y a duras penas Le sale Tal vez no es tu camino Tiene que haber Una cierta disposición O facilidad Para eso Una cierta disposición Y estos son criterios De discernimiento Que tiene la iglesia Por ejemplo Todos tendremos luchas Y todos las tendremos Hasta el final Pero por ejemplo Un muchacho que dice Yo quisiera ser sacerdote Bueno Tu conoces Que la iglesia católica Tiene una disciplina Muy clara Sobre el sacerdocio Que se llama el celibato Eso implica Que va a haber soledad Muchas veces Tu vas a encontrar amor Claro que una persona célib Encuentra amor Encuentra amor Cariño Respaldo En la comunidad Mucha gente lo quiere a uno Eso es cierto Imagínese Hasta a mi Hay gente que me quiere Entonces no La gente si lo quiere a uno Y la gente le da cariño a uno Pero que uno pasa por soledad Uno pasa por soledad Eso es así Eso es así Entonces Este muchacho Quiere ser sacerdote Primer año De seminario ¿Cómo te sentiste? Bueno Los estudios Bien Pero Yo en esa soledad Yo me iba enloqueciendo Bueno Esperemos Oremos Segundo año Pues ya tengo diseñada La fuga Pero ¿Por qué te vas a fugar? Porque Porque no No me aguanto esto Es que Me la paso Pensando Pensando El otro día Pensé ¿Cómo sería de bonito Volver a ver Amparito? Hombre Pero el hombre Quiere seguir luchando Quiere el tercer año Lo encuentran desmayado Exceso de tensión nerviosa ¿Por qué exceso de tensión nerviosa? Porque resulta Que una señora de la cocina Se llama Amparo Hombre Eso no es para ti hermano Así con tanto Reventarse Y con tanta fuerza Hombre Que no Tiene Seguro que si va a haber Dificultades Pero que sea una cosa Así tan brutal Tampoco Tiene que haber entonces Una cierta ¿Qué? Una cierta Facilidad Ese es otro criterio Tiene que haber Alegría Tiene que haber Una cierta facilidad Eso es importante Cierto Si la persona dice No yo quiero ser Escritor Pero tiene varios problemas No se le da La gramática No le funciona La sintaxis Ortografía Nunca tuvo Se le olvidan Las palabras El vocabulario No ha podido crecer No le gusta leer Pero quiere ser escritor Hombre Está difícil Está difícil Así Está difícil No va a funcionar De esa manera Por ejemplo Mi mamá Que de Dios goce Ella me dijo Algunas cosas Para las que yo No servía Me dijo Mire usted Por ejemplo No se meta A bailarín Usted para eso No sirve Y decía ella Con su lenguaje Descarnado Decía Tiene más juego De cintura A una nevera Entonces Hombre Yo más o menos No crea Yo también Tiene un poquito De ritmo Mire Ya he ido Tomando algo De ritmo Ahí con el tiempo Pero seamos sinceros Así bailarín Como decir Ballet Ball show Y cosas de esas No va a ser Alegría Y que más dijimos Una cierta facilidad Ahora Gente desmemoriada No sirve Yo no sé Si así con esa memoria Que los estoy viendo Yo no sé Si esto se logra O no Entonces ¿Qué es? Alegría ¿Y qué más? Facilidad Tiene que estar atento Y tener memoria Porque si memoria Tampoco vamos A ninguna parte Tercero Tercero Para crecer En los dones Del Señor Tiene que haber Una Confirmación Exterior Esa confirmación Exterior La da La iglesia Por ejemplo En el caso Del sacerdocio Pero es que yo quiero Pero es que yo quiero Yo quiero No El seminario Disierne la situación Y dice No Tú no Tiene que haber Una confirmación exterior Mire Los protestantes Creen mucho En los dones Y ellos creen En la alegría Que Dios le da Al que le da Los dones Los protestantes Creen mucho En la facilidad Y en la capacidad Que te da Dios Pero los protestantes No tienen el tercer elemento La confirmación Por parte de la iglesia Por eso Cada uno Va abriendo Su propia Iglesia Porque ellos No necesitan Confirmación de nadie Mire yo hasta Para venir aquí A esta misión Para venir aquí Y en general Para toda misión Que sea saliendo De mi país Yo como religioso Tengo que hablar Con un superior Que en mi caso Se llama el provincial Y yo hablo con el provincial Y le digo Mire Me están invitando Para ir a una misión En Phoenix Arizona Él no tiene ningún problema Me da la autorización Pero así es la iglesia católica En la iglesia católica Las cosas son Con orden Con obediencia Ya oí que en este mismo salón Se predicó Dios bendice La obediencia Entonces Las tres grandes características Para encontrar Uno de los dones Que Dios le ha dado En donde están Mis alegrías Para que tengo Capacidades Y que me dice La iglesia Ahí están las tres Entonces Alegría Me gusta cantar Me gusta mucho cantar ¿Cuál era la otra? Facilidad ¿Cómo me va a mí Con eso del canto? Me va bien Y con los instrumentos Me va bien Pues no soy el último artista Ni el máximo Pero me va bien Eso va bien ¿Y qué dice la iglesia? Pues sí Me llamaron Para el ministerio de música Y el padre De la parroquia Está feliz Y todos contentos A crecer en el don Entonces Ya viste Cuáles son las tres características Para encontrar tus dones Es muy importante Que sepas Que Dios a nadie Dejó sin dones Todos tenemos A veces son dones Extraños Dones que uno No se imagina Por ejemplo ¿Sabías que la penitencia Es un don? Saber hacer penitencia Hacer penitencia Es un don La castidad Por supuesto Que estamos llamados A vivirla Particularmente Sacerdotes Religiosos Religiosos Pero también También hay personas Consagradas En el mundo Hombres y mujeres Que viven la castidad Entonces ¿Cómo tiene que notarse Si está llamado A una vida así Consagrada Célive En el mundo? ¿Cómo se nota? Tiene que tener alegría Si el tipo Si el tipo es Amargo Porque eso también Pasa Hay gente que es Tan casta Como amarga Una amargura Y una cosa Y ahí como de guerra Con todo el mundo Y entonces Y ahora voy a pelear Con ustedes Y ahora Y espere Que con ustedes Voy después Cuando uno Encuentra a una persona Esa Uno dice Hombre En primer lugar Le hace falta Una esposa Pero más que una esposa Le hace falta Suegra Claro Para que lo Para que lo aplaque Para que lo aplaque Lo aquiete Fíjate que el Papa Francisco Decía una cosa Muy bonita Decía una cosa Muy bonita En su primer saludo A las religiosas Ya cuando Fue Elegido Papa Él decía una cosa Muy bonita La alegría La alegría Es el sello De la religiosa Entrarse de religiosa Consagrarse a Dios Para vivir ahí En una amargura Y en una No Eso no tiene sentido Entonces Alegría Capacidad Y confirmación De la iglesia Esos son Los criterios Bueno Después de esa Introducción Vamos con nuestros Textos bíblicos Yo creo que ya Ahora si toca Empezar el tema ¿Qué le pasó? ¿Qué? Vamos a empezar El tema Será la introducción Cómo reconocer Los dones Para empezar A cultivarlos Oiga ¿Usted no le parece Grandioso Que usted salga De este retiro Y diga Ya tengo Como una ruta Para conocer Un poquito más Los dones Mire Dios Dios a nadie Dios a nadie Dejó sin dones A nadie Todo el mundo Tiene dones Dios a todos Regala Y no es como Un chiste Que no fue Que me contaron Sino que me sucedió Imagínese Imagínese que Le cuento Este chiste Pero esto Tampoco cuenta Para el tiempo Imagínese Que yo Cuando yo era novicio En mi comunidad Éramos siete novicios Y de esos siete Había uno Que es la persona Más desentonada Y desafinada Que yo haya conocido En mi vida Y a nosotros Nos daba clase De canto Una religiosa Española Con un oído Muy fino A ello Muy fino Y ella quería Con nosotros Quería organizar Cantos A una A dos A tres Voces Ella se llamaba La madre Jesúsa La madre Jesúsa Que era por allá De Valencia Ella nos enseñaba Cantos A dos Y a tres Voces Y la madre Jesúsa Entonces Hacía lo posible Tú aquí Tú allí Pero no hallaba Que hacer Con el hombre Este que era Pero terrible Es que Pobrecito Era una cosa Seria Y entonces Una vez Estaba distribuyendo Vosotros Para la primera Voz Vosotros Para la segunda Voz Y tú Tú te encargas De los silencios Entonces Cuando digo Cuando digo Que Dios Da dones No es únicamente Que nos encarga De los silencios No Dios hace Maravillas Dios hace Cosas muy bellas Y Dios tiene Cosas muy bonitas Para ti Dios no hizo Basura Dios no hizo Basura Cada vida Es preciosa Y a medida Que vayas Descubriendo Los dones De tu propia vida Vas a poder Decir con el Salmo 16 Me ha tocado Un lote hermoso Me encanta Mi heredad Que eso es tan bonito Es que eso es lo cristiano Que si eres mujer Te sientas feliz De ser mujer Feliz De ser mujer Que tú mires Tu realidad Tu cuerpo Y digas Bueno Reina de belleza No soy Seamos honestos No soy No he sido Y no seré Luego dirás Como una amiga mía Adelgazar Cuando me muera Porque esa gente Si que adelgaza Esos cadáveres Bueno El hecho es Pero que te sientas feliz Agradecida Con Dios A mi me parece Terrible Que una persona Nazca en un país Como me pasó Con alguien Que conozco Nace en un país Y yo ¿Por qué nací ahí? Yo ¿Por qué nací? Yo he debido nacer En otra parte Terrible Con un rechazo A su país Hay gente Que rechaza Su familia Hay gente Que rechaza Su sexo No Lo hermoso Y lo cristiano Es que tú puedas ver Lo que tú eres Tu sexo Lo puedas ver Y decir Esto soy Esto soy Y puedas sentir Esa paz Y esa alegría Tú te imaginas Una persona Que sea de raza negra Y a toda costa Tengo que volverme Blanco Blanco Y los blancos A volverse negros Y los hombres A volverse mujeres Y las mujeres A volverse hombres ¿Qué es eso? Qué hermoso Cuando tú puedes Ver lo que eres Y aceptarlo Y gozarte en eso Y decir Voy a crecer en eso Hechos de los apóstoles Capítulo 2 Versículo 41 Nos dice Los que acogieron La palabra Fueron bautizados Aquel día Se les unieron Unas 3 mil almas Y ahora mira Cómo empiezan a madurar Aquí es donde está La esencia Del crecimiento Porque ya identificamos Los dones Pero ahora hay que Hay que qué Hay que crecer y Y madurar Gracias a Dios Respondieron dos personas Hay 120 asistentes Crecer y madurar Mira lo que hacían Para madurar Acudían asiduamente Acudían asiduamente A la enseñanza De los apóstoles A la comunión A la fracción Del pan Y a las oraciones Y más adelante En el versículo 44 Dice Vivían unidos Tenían todo en común Así maduraron ellos Así crecieron ellos Entonces mire Enseñanza De los apóstoles Por eso uno Tiene que formarse ¿Cuál es la mejor Síntesis que tiene Un católico Del siglo XXI De la enseñanza De los apóstoles? Es lo libro Que nos dejó San Juan Pablo II Este centro Donde estamos Está lleno Del nombre De Juan Pablo II Ese libro Que él nos dejó Se llama Se llama Nadie respondió Catecismo Gracias a Dios Alguien respondió El catecismo Mira La mejor Síntesis De la enseñanza De los apóstoles Hoy se llama Catecismo El catecismo De Juan Pablo II Es absolutamente Precioso Dice aquí A la comunión Dice esta traducción ¿A qué se refiere La comunión? Pues ahí No es la eucaristía Porque la eucaristía Es la fracción Del pan La comunión ¿Qué es? Parece que Se está indicando La vida en comunidad El compartir El convivir Uno conviviendo Con otras personas Madura Uno crece Junto con los otros El estar en comunidad Nos hace crecer Porque en comunidad Ejercitamos La paciencia En comunidad Ejercitamos La misericordia En comunidad Ejercitamos La humildad ¿Por qué la humildad? Porque siempre hay alguien Que va a saber Más que yo Que va a hacer Las cosas Mejor que yo Entonces En la comunidad Se desarrollan Las virtudes domésticas Que me hacen madurar Fíjate Formación ¿Qué más dijo? Comunión O sea Vida en comunidad Fracción Fracción del pan O sea Los sacramentos Y las oraciones Esas son las herramientas Para madurar Ahí las tiene No me las invento yo Están ahí Hechos 2.44 Y también 2.42 Y 2.44 Vivían unidos Tenían todo en común Esto es hermoso Entonces ¿Qué puedo hacer? Ya sé cómo identificar Mis dones ¿Cuáles son los criterios? Alegría Facilidad Facilidad O capacidad Y confirmación Por parte de la iglesia Y luego ¿Cómo crees con los dones? Hechos 2.42 Y 44 Básicamente ¿Qué? Formación Convivir Vida en comunidad Trabajar con otros Es verdad Que algunas personas Son llamadas A un tipo de comunión espiritual En la vida Eremítica Por allá Solos Eso es un llamado Muy especial La inmensa mayoría De nosotros No tenemos ese llamado Seamos sinceros Entonces ¿Cómo maduramos? Comunidad Persona que se aísla Persona que se separa Persona que se va No madura Se encierra en su criterio Absolutiza su criterio Y desde su criterio Como desde una torre Empieza a disparar A todo el mundo Culpable Culpable Pecador Miserable Pecador Pecador Empieza a disparar a todos No, no, no Comunidad ¿Qué más? Fracción del pan Vida sacramental ¿Y qué más? Oraciones Así se madura Pasemos al otro texto Porque el tiempo Va corriendo Mis queridos amigos Vámonos a Efesios Capítulo 4 Versículo 1 Que usted lo tiene Marcado ahí en su Biblia El primer texto Era Hechos 2 42 y 44 El segundo texto Es Efesios Capítulo 4 Versículo 1 Y dice así Os exhorto Preso por el Señor A que viváis De una manera Digna de la vocación Con que habéis sido llamados Fíjate Hemos sido llamados Ese es el comienzo Y ahora que nos dice El apóstol San Pablo En la carta a los Efesios Que viváis De una manera Digna Conforme a la vocación Que habéis recibido Y mira las cualidades De la madurez Este texto Es que da para otra charla Da para otra charla Perfectamente Mire Con toda humildad Mansedumbre Y paciencia Soportando Unos a otros Por amor Poniendo empeño En conservar La unidad del Espíritu Con el vínculo De la paz Mire Eso es madurar Eso es madurar Humildad Mansedumbre Paciencia Paciencia Por eso es tan importante La vida comunitaria El compartir El asistir a las asambleas Cuando uno dice Es que realmente No me aguanto Eso No me aguanto Eso No puede ser Yo eso Ya es que no puedo Dese cuenta Que muchas veces Lo que puede ser Un defecto En el hermano Puede ser Crecimiento Para ti Entonces Dese cuenta Humildad ¿Qué más dijo? Mansedumbre ¿Y qué más dijo? Paciencia Humildad Reconocer uno Que uno es uno más O sea ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Pues porque Cristo me amó Y me salvó Y mi hermano Cristo lo amó Y lo salvó Eso es humildad Entonces yo no soy nadie Yo no soy más que nadie ¿Por qué? Porque yo soy Quien ha recibido un regalo Ese es mi nombre Yo recibí un regalo Y mi hermano Recibió un regalo Los dos estamos aquí De regalo Tú piensa por ejemplo En un asilo O piensa en un refugio ¿Qué dirías tú De una persona Que llega a un asilo Y empieza a pelear Con los otros? Todos son recogidos De por Dios Todos están en ese refugio ¿Por qué? Por misericordia ¿Por qué te vas a poner A creerte más que nadie Si tú también llegaste Por misericordia? Entonces la iglesia ¿Qué es? La iglesia es como Un gigantesco asilo Mis hermanos Aquí todos hemos llegado Por misericordia Eso es humildad Mansedumbre ¿Qué es? Mansedumbre es Preservar De todo Ataque A la persona La mansedumbre Implica Enviar un mensaje Una certeza De que a nadie Quiero Ni herir Ni lastimar De ninguna manera Eso no significa Que yo me vuelva Un tonto Que no opina No Una cosa es opinar De las ideas Y otra cosa es atacar Atacar a quien A las personas Hubo dos que dijeron 125 asistentes Bendito sea Dios Mansedumbre Miren entonces Humildad ¿Qué más? Mansedumbre Y luego paciencia Y la paciencia ¿En qué consiste? ¿Dónde viene la palabra paciencia? Pues viene del verbo Pacior En latín Un verbo deponente Que significa El padecer Entonces a veces Uno tiene que padecer Esto se parece mucho A lo que sucede En la vida de pareja En la vida matrimonial También en la vida matrimonial Hay que ejercitar La paciencia Hay que tener paciencia Mucha paciencia Muchísima paciencia Toda la que pueda Más otro cargamento Bueno Entonces ¿Y para qué todo eso? Para buscar ¿Cuál es la señal de la madurez? ¿Buscarla? ¿La qué? Lea su Biblia Lea su Biblia ¿Buscarla qué? No señor Ahí dice otra ¿La qué? Busquen allá en su texto Pero no tenían ahí la Biblia No, yo voy a llorar Es lo que pasa aquí Ustedes tenían ahí Pero si les dije Que tuvieran las Biblias Entonces me toca A ver a mí la paciencia Buscar qué Por aquí lo dijeron No, no, no Mire ahí en el texto Si ahí está Si lo acabamos de leer No, ya por ahí pasamos Humildad Mansedumbre Paciencia Todo eso buscando la Unidad Ahora sí la encontró Muchas gracias Tuvo que venir alguien de Tucson A darnos la respuesta Si señor La unidad La gran señal de la madurez Es la Unidad Como eso no está nada claro Vamos a repetirlo La gran señal De la madurez Es la Unidad Y por última vez Para aquellos que En su calidad De sordos Como Tapias Por favor La señal La gran señal De la madurez Es la Unidad ¿La qué? Unidad La unidad ¿Por qué? Porque si te das cuenta Todo inmaduro Todo inmaduro Únicamente Se preocupa Y busca Lo suyo Por eso es tan peligrosa La inmadurez En los matrimonios Por eso es tan peligroso Por eso surgen Esos animalitos No sé si les he hablado De unos animalitos Unos animalitos Chiquitos Feos Feos Benditos animales Que se llaman Los yonomedejos Unos animalitos Ahí Se llama El yonomedejo Tiene el problema El yonomedejo Tiene el problema De que recorre El tórax Y el vientre De las personas Entonces tiene que Tener uno cuidado Toda esa gente Así que uno ve Como un poquito Eso se llaman Los ¿Los qué? Los yonomedejos Entonces ¿Qué pasa? Que cuando uno Tiene un animal De esos Un yonomedejo Adentro ¿Qué le pasa a la persona? Que la persona No se deja ¿Y qué pasa Cuando una persona No se deja? Que no cede ¿Y qué pasa Cuando no cede? Que se empiezan A producir Divisiones Terribles divisiones La persona Que tiene madurez Es una persona No me hagan Quedar mal Por favor La persona Que busca Madurez Es la persona Que busca La Unidad La unidad La unidad Y siempre Tenemos que trabajar Por la unidad Siempre Siempre Usted tiene una idea Yo tengo otra Pero no es de que peleemos Porque si peleamos Se vuelve más grande Ese animal Es un animal Yo espero que ustedes Tengan esta noche Pesadillas Con ese animal Un animal que le recorre Interiormente Le recorre Se le pasea Se le sube a la garganta Y se le va Y ese animal Y ese animal Se llama Yo no me dejo Yo no me dejo Ese animal Se llama Yo no me dejo Y el problema ¿Cuál es? Que cuanto más Terco Y cuanto más Inaduro es usted Más grande Y más grande ¿No le ha pasado Que a veces Tiene dificultad Para respirar? Puede ser Que ya El animal Es Tiene un Yorno Medejito Dice Bueno Entonces fíjese Lo que nos enseña La carta A los efecios ¿Cómo hace uno Para madurar? Hay que cultivar Vamos en orden Humildad Mansedumbre Paciencia Porque estamos buscando La unidad Y eso es lo propio Entonces cuanto más infantil Es una persona Cuanto más inmadura Más es a causar divisiones Y si la cosa no se hace A mi manera Entonces inmediatamente Sopla la boca ¿Se han visto que los niños Cuando se ponen bravos No sé Es un fenómeno Eso tiene unos nombres Allá en mi país Pero tal vez Suena un poco feo acá Pero es una mala costumbre Que tienen los niños La teoría Que algunos tienen Es que es la presión Del yo no me dejo Entonces ya se aprendió Como madura uno ¿Qué nos dice la carta A los efecios? Se necesita Humildad Mansedumbre Y paciencia Buscando La unidad Muy bien Ahora si pasemos Por favor ¿Cuál era el otro texto? La carta de Santiago Capítulo 1 Ese es precioso Capítulo 1 Versículo 2 Que dice así Mire usted Como sigue madurando uno Es que este tema Es bellísimo Como a mi me da Tanta alegría Por eso salen así Tantos apuntes Pero es la alegría Que me da Porque yo digo Se imagina comunidades Maduras Crecidas Fortalecidas Eso es lo que necesita Nuestra iglesia católica Santiago Capítulo 1 Versículo 2 Dice Considerad Como un gran gozo Hermanos míos El estar rodeados Por toda clase De pruebas Ah Aquí salió Otro elemento Mis hermanos Que nos hace madurar Las pruebas No se puede madurar Sin pruebas Lo dice nuestro Muy amado San Agustín de Hipona No puede haber Victoria sin batalla No puede haber Batalla sin tentación Entonces Esa es la importancia De las que? Las? Las pruebas Considerad Como un gran gozo Esta es señal De madurez La persona A la que le llega Una prueba Le llega una dificultad Le llega una contradicción Y de inmediato Esta persona Queda así Todo turbado Y dice Pero a mi Por que me pasa esto Pero por que la gente Es así Por que el mundo Es así Por que me tocó Esta galaxia Por que? Por que? No se Y la persona Entra ahí Como en una cosa No señor Que nos dice El apóstol Santiago Entendiéndose Que este es Santiago El menor No lo confunda Con Santiago El mayor Que era el hermano Del apóstol San Juan Este es Santiago El menor Santiago el menor Era también conocido Como el hermano Del señor El era primo de Cristo El que escribió esta carta Santiago el menor Señora? Que? No, no, no Estamos en la carta De Santiago Carta de Santiago Capítulo 1 Versículo 2 Entonces mire lo que dice aquí Considerad como un gozo Gozo Oiga eso Llegó la dificultad Bien Bien Vamos bien Nos están persiguiendo Amén Bien Esto va bien Hubo contradicciones Excelente Nos falló el predicador Amén Bien Considerad como un gran gozo El estar rodeados Por toda clase de pruebas Y nos da el argumento Sabiendo que la calidad Probada de vuestra fe Calidad probada Calidad probada De vuestra fe Produce la paciencia En el sufrimiento Pero la paciencia De ir acompañada De obras perfectas Entonces hay dos elementos Nuevos que nos trae Este texto precioso De la carta de Santiago Cuáles son los dos elementos Que hay que aprovechar Las pruebas Para madurar Y cuáles son las pruebas Hombre que yo tenía Una idea muy buena Y no No la pude sacar adelante Hubo contradicciones Otra prueba Calumnias Le llegan calumnias a uno A mi me ha pasado Le llegan a uno calumnias Le llegan ataques injustos Le llegan insultos Hermanos míos Uno de los pesos Que uno tiene que sobrellevar Cuando hace presencia En las redes sociales Es que hay muchas personas Que lo insultan Todos los días Yo recibo insultos Todos los días Pero por supuesto Es mucho más El torrente de bendiciones Y de oraciones Que recibo también El lugar donde recibo Más insultos Pero donde recibo Muchísimas Pero muchísimas Más bendiciones y oraciones Es el canal Que tengo Desde hace unos años En Youtube Para quienes no lo conozcan Ustedes saben Que está a sus órdenes Es completamente gratuito Ni más faltaba Se llama Fray Nelson Así en una sola palabra Como si fuera una sola palabra Fray Nelson Esto que se está filmando Es para ponerlo en ese canal Dentro de poco Ahí estará F-R-A-Y-Nelson Fray Nelson Ahí está Oiga Llegan todo tipo de cosas Eso le dice Solo Las que se pueden decir Aquí en televisión Le voy a decir Algunas de las que me han dicho Lo que usted enseña Me escribió por ahí un señor Lo que usted enseña Es doctrina de demonios Imagínate eso Lo atacan a uno Lo insultan Se meten con la familia Con la comunidad religiosa Con el papa Usted que hace Siguiendo a ese papa Usted sabe Que ese no es el papa Unas cosas terribles Son ataques muy duros Pero uno ya aprendió Esto que dijo El apóstol Santiago Considerado Considerado como un gran gozo El estar rodeado Por toda clase de pruebas Entonces Hay que saber Que las pruebas Ayudan a Madurar Y uno tiene que aprender A mirar las pruebas No como que Ahora tengo que desanimarme Desinflarme Desinflarme Claro que sería bueno Que me desinflara un poquito Entonces No señor Usted no es globo Usted no tiene que desinflarse No se deje Desinflarme Tampoco se ría tanto Si ya 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 Le está yendo la mano En la risa Bueno Entonces No No se desinfle No se desanime No se deje desanimar ¿Por qué? ¿Por qué se va a dejar desanimar? Es parte Uno tiene que saber Que eso es parte del programa Parte del programa Hay unos parques A los que ya no les hago propaganda Porque esa empresa Ahora difunde Todo tipo de cosas gays Unos parques temáticos Grandísimos Y entonces Parte de las distracciones O de las entretenciones Son estas ¿Cómo se llaman? Montañas rusas ¿No? Roller coaster Lo llaman en inglés Esas montañas rusas Que suben y bajen Y hay una Que me acuerdo Porque me monté Ahí En mis tiempos En mis tiempos antiguos Hay una Que resulta Que eso baja Y pasa por un poco de agua O sea que ya usted sabe Que es parte del programa Que usted va a salir Lavado Usted va a salir Chorreando agua Entonces uno tiene que saber Que es parte De la vida cristiana Que va a haber ¿Qué? Pruebas Contradicciones Dificultades No se desanime Pero fíjate Lo demás Que nos dice El apóstol Santiago No es solo Que no nos desanimemos Sino que no Dejemos De dar fruto La manera De vivir La prueba No es simplemente Como el que se sienta En un aguacero Aguantar ahí No La manera De superar La prueba No es solamente Paralizarse Nosotros No nos paralizamos Hermanos Lo nuestro No es paralizarnos No En medio De la prueba Seguir dando fruto Seguir dando fruto Hay unos santos Que son Grandes Ejemplos De esto Quiero recordar Con ustedes A un santo Que muchos Ya aman El Padre Pío Aman al Padre Pío Aquí hay alguien Que ame al Padre Pío Los que conozcan Y amen al Padre Pío Levanten la mano Por favor Pensé que iban a hacer más Pero bueno Hay un número Mira el Padre Pío Conozcan de la vida El Padre Pío Tantas pruebas Tantas dificultades Tantas calumnias Que no hicieron Con el pobre Es que Hasta dentro De la misma iglesia Durante un tiempo Le prohibieron celebrar Misa en público Es que Que no le pasó A ese hombre Durísimo Pero No dejó De dar Fruto Nos vamos Al último texto A ver que textos Hemos visto Hemos visto Hechos 2 42 y 44 Hemos visto Efesios Capítulo 1 Especialmente Los versículos Del 1 al 3 Efesios 4 Versículos del 1 al 3 Luego hemos visto Carta de Santiago Versículos Del 1 al 4 Podríamos decir O del 2 al 4 Nos vamos Al último texto Que ustedes recuerdan Muy bien Que es de la primera Carta del apóstol San Pedro Cierto Capítulo Versículo 6 Por favor Saquen al que dijo Versículo 1 No lo saquen Es cierto Entonces Bueno Primera carta de Pedro Capítulo Versículo Miren lo que dice Por lo cual Este nos va a hablar Muy parecido Al apóstol Santiago Para que usted vea Lo que es madurar En la fe Para no seguir Siendo niñitos Es que Si hubiera habido Más tiempo Leíamos más De Efesios 4 Donde dice Precisamente Que dejemos De ser niños Que crezcamos A ver si vamos A empezar A madurar En la fe Mira lo que dice Primera de Pedro 1 Versículo 6 Por lo cual Rebosáis de alegría Aunque sea preciso Que todavía Por algún tiempo Seáis afligidos Con diversas pruebas O sea Lo mismo que nos dijo El apóstol Santiago Y luego mira esto Que dice A fin de que La calidad Probada De vuestra fe Más preciosa Que el oro Perecedero Que es probado Por el fuego Se convierta En motivo De alabanza De gloria Y de honor En la revelación De Jesucristo Que cosa Tan hermosa Es decir Que nuestras pruebas No solamente Nos hacen crecer Y no solamente Son ocasión Para seguir dando fruto Sino que Nuestras pruebas Oye esto Se convierten En motivo De alabanza De gloria Y de honor En la revelación De Jesucristo Que hermosura Y eso es totalmente Cierto Por supuesto Que es verdad Es la palabra De Dios Que hermoso Esto Que nosotros Nos vamos Convirtiendo En motivo De alabanza Motivo De honor Es muy bello Hay dos sentidos Que tiene este texto Por una parte Que el que sufre Merece su Condecoración O sea Que es como Una condecoración Para nosotros Pero también Hay otro sentido Que es el que yo prefiero Y es que el que sufre Por Cristo Le está dando Alabanza A Cristo Alabanza A Cristo Una de las características Del estado de Arizona Ustedes se han dado cuenta Porque ustedes viven aquí Es que Este es de los estados Que le da mayor Importancia A los veteranos De las fuerzas armadas Tienen cosas especiales Lugares especiales Hay ceremonias especiales Para los veteranos De guerra Piensa lo que es Un veterano Un veterano Es una persona Que fue a combatir Muchas veces Son personas Que fueron heridas Personas que pasaron Por traumas muy serios Especialmente El llamado Estrés postraumático Han sufrido mucho Pero que es lo que Nos está mostrando Un soldado Que trae sus heridas Sus cicatrices De la guerra Que nos muestra Nos muestra Lo valioso que es Eso Que lo llevó A la batalla Por que batallaron ellos Por que lucharon ellos Por defender algo Que valía la pena Que quiero decir Con esta comparación Que cuando nosotros Sufrimos por Cristo Le estamos dando La gloria a Cristo Estamos diciendo Él Él Mi Señor Mi Señor Se merece Esto Y más Esto Y más Y mucho más Porque por Él Lo sufro De manera que Tu mismo sufrimiento Se convierte En una Alabanza En una alabanza Para el Señor Por Él Lo sufro Por Él Eso es impresionante Por Él Lo sufro Y esa es la vida De los mártires Y esa fue la muerte De los mártires Que son Por supuesto Los que han llegado Al más perfecto Acto de la fe Y de la esperanza Y del amor Los mártires ¿Por qué? Porque el mártir ¿Qué está mostrando? Él se merece todo ¡Te vamos a matar! Se merece todo Él se merece Que yo muera por Él ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué es esto Que tú estás diciendo? ¿Que te vas a dejar matar? Es que te vamos a matar Pues tendré que morir Pero Él se merece todo Como ustedes se dan cuenta Yo tengo un cariño especial Por la juventud Y quiero recordar hoy Con emoción A los mártires Universitarios De Kenia Ya todo el mundo Se olvidó de ellos Así es el mundo Se olvida rápido Hace unos pocos años Tres o cuatro años En Kenia Hubo un ataque De un grupo fundamentalista Musulmán Y sucedió Lo que parecía imposible Lo que uno creía Que era solo Una imaginación A muchos de estos muchachos Con armas de fuego Le decían ¿Usted es cristiano? Sí Si usted es cristiano Lo voy a matar Dispare Dispare Y ahí los mataron Y esa universidad Que Dios los reciba En su gloria Esa universidad Se bañó En sangre de cristianos ¿Usted es cristiano? Sí Que lo mato Pues entonces me matas Porque yo no voy A abandonar a Cristo Que cosa tan bella Que cosa tan hermosa Esos se convirtieron En alabanza de Cristo Esa es la madurez Por eso la madurez Tiene que pasar Por la prueba Por el sufrimiento Por la contradicción Por el combate Tiene que pasar Por todo eso Tiene que pasar Por todo eso Pero que te mueres Entonces me muero Pero te mueres aquí Aquí quedará mi sangre Aquí me muero Bueno Y yo le estoy hablando A gente que viene De un país de mártires Ustedes saben Lo que sucedió En la predicación Allá En la persecución En tiempo de los Cristeros De los Cristeros Yo estuve Allá en la querida Catedral de Guadalajara Jalisco La gente me hablaba De la belleza De la catedral Y no se cuantas cosas A mi La arquitectura Me gusta Pero no me impacta Tanto Me impactan Los mártires Entonces tienen Hacia la entrada A la izquierda En la catedral De Guadalajara Tienen un relicario Con una cantidad De fotos Y restos De los mártires De la época De los Cristeros Y cuando uno piensa Que cada uno De esos cuadritos Es alguien que dijo Por Cristo Que me maten Y esos fueron De los que murieron Gritando Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Cuando uno mira En un cuadradito Que eso es así Como de una pulgada Cuadrada Lo que hay de cada uno Cuando uno mira eso Yo miraba eso Empezaron a salir Lágrimas de mis ojos Yo decía Estos son los que si Los que si han amado Estos si amaron Hasta el final Estos si son los maduros Estos si llevaron El bautismo Hasta sus últimas Consecuencias Mis hermanos Estas son las lecciones Que nos dejan Esos textos De hechos De los apóstoles De Efesios De Santiago Y de la primera Carta de Pedro Pidamos al Señor Que crezca nuestra fe Que dejemos de ser niños A veces No es verdad Mis hermanos Que a veces Nos quejamos De cosas tan tontas No es verdad Que a veces Abandonamos Nuestros grupos Por tonterías Ay no No se Es que Ahí hay gente No se Es que No no Como que No me siento No 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 le entendí Nada Solo supe Que tenía Un problema De hombros No le entendí Nada Oiga Abandonamos Nuestros grupos Por unas tonterías No que yo Allá no ayudo Porque no Allá la gente Es muy hipócrita Y ahora En que esta Ahora estoy En una banda De rock Y en su banda De rock No son hipócritas Hombre El pecado Está en todas partes En todas partes Hay problemas Entonces En vez de irse Que es lo que Tiene que hacer Quédese Y ayude Quédese Y trabaje Quédese Y madure Eso es lo que Cristo nos invita Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén